Hola, bienvenidos a mi canal, espero que disfrutes este video denominado Cambia tu cerebro, cambia tu mente, emociones y pensamientos, neuroplasticidad, mejora y transforma tu vida. En este video te hablaré de neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de moldearse a través de la mente. Dependiendo de tu mentalidad se movilizan neurotransmisores y hormonas que producen cambios en el tejido cerebral. El cerebro se regenera, produce cambios a lo largo de la vida que permiten a las neuronas regenerarse, tanto anatómica como funcionalmente, y formar nuevas conexiones sinápticas, lo cual permite al cerebro reponerse a trastornos y o lesiones. La neuroplasticidad también puede ser definida como la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar, lo cual puede ocurrir a cualquier edad, mediante estímulos del entorno e intenciones conscientes, lo cual se da como consecuencia de la conducta y la experiencia. Los estados emocionales de las personas pueden afectar al material genético, como nos ha explicado la epigenética. El cerebro cambia constantemente su estructura y su entorno, cambia con nuestros pensamientos y experiencias. Ejercita tu cerebro, estimulación intelectual, aprender a tocar instrumentos, aprender idiomas, no utilizar la mano dominante, entre otros. Cuando tienes pensamientos positivos de amor, alegría, produce sustancias que te hacen sentir de maravilla, lleno de amor y alegría, puedes tener mayor sensación de calma y de paz. En cambio, si consumes energía de negatividad, ello se instala como un programa en tu inconsciente que te afecta. Por ello debes entender la neuroplasticidad como la capacidad del cerebro de adaptarse a los cambios. Debes observar tus pensamientos y modelar el estrés. Donde llevas la atención van tus emociones. Si solo te instalas en la parte negativa, nunca podrás ver lo positivo, sesgo de atención. No se trata de negar la realidad, se trata de centrarte en lo que te favorece y no en lo que te hace daño. Cambia tu forma de ser y de estar. Tú puedes hacerlo. Ten ilusiones, mentalidad positiva. Debes, a pesar de la adversidad, levantarte y seguir adelante. Con lo cual creas neuroplasticidad en tu cerebro. Si una persona cae en la depresión, en la desesperanza, lo único que crea es sustancias que le afectan, como salbutamato y cortisol, y enfermarte. Es decir, tú mismo terminas enfermándote. Debes entender que la mente es capaz de afectar físicamente al cerebro. Pensamientos, mente, cerebro. Sentimientos, cuerpo. Te recomiendo que sigas los siguientes pasos. Primero, cambiar pensamientos y sentimientos. Segundo, cambiar acciones o conductas. Y tercero, tener una nueva experiencia que permita tener un nuevo sentimiento. Memorizar ese sentimiento y producir un estado del ser. Es decir, cuando mente y cuerpo son uno. Para ello, debo decirte que el cerebro está conformado por. Primero, neurocortesa. Conecta con la realidad del mundo exterior. Primer cerebro. Segundo, cerebro medio límbico, emocional. Segundo cerebro. Tercero, tercer cerebro, mente, subconsciente, cerebelo. Y ellos están entreconectados. Por ejemplo, al cambiar tu conducta, creas una nueva experiencia con una persona. A veces tienes ideas preconcebidas, pero si te permites mirar al otro de otra forma, identificarte con él, seguramente podrás cambiar tu conducta. Por ejemplo, si crees que tu jefe es el peor obro del mundo, pero te permites instruirte sobre la compasión y comprensión, leer sobre este tema, y te permites ver al otro como un ser humano, con virtudes y defectos a pesar de las diferencias. Te instruyes sobre la compasión, lo cual hace parte de la neurocortesa, pero a su vez te imaginas compartir con esa persona sin pelearte. Empiezas a visualizar que tu relación mejora, incluso te obligas a sonreírle, con lo cual se empiezan a renovar tus circuitos neuronales. Tu cerebro puede interpretar el pensamiento como la experiencia, en la cual tienes una relación más armónica con tu jefe. Tarde o temprano notarás que se crea una nueva emoción e incluso podrás ver aspectos de esa persona en ti. También la atención plena y la meditación te pueden ayudar. No olvides suscribirte a mi canal para que sigamos creciendo. Déjame tu comentario y te recomiendo que veas otro video relacionado con esta misma temática denominado ¿Cómo curarse de enfermedades y transformar tu cuerpo con tu mente y pensamientos? En la descripción del video te dejo el enlace. Hasta la próxima.